Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este nuevo video vamos a aprender cómo se dice vientre en inglés. Vamos a prestar mucha atención ya que la palabra la vamos a repetir varias veces, así aprenden cómo se dice. Vientre en inglés se dice belly. Vamos a escucharla. Belly, 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 belly. Y bueno amigos, como pudieron escuchar, vientre en inglés se dice belly. Y eso fue todo. Espero les haya gustado y ha servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!